48 horas después de sufrir un grave accidente por conducir ebrio, Ayose Callero ha decidido abandonar el acta como concejal de Somos Lanzarote en Teguise. Sus compañeros, que no se habían pronunciado públicamente, creen que con su decisión personal, Callero demuestra su integridad y compromiso ético. Yo creo que la organización ha actuado con diligencia y además haciendo lo que tiene que hacer. Este tipo de cuestiones no se pueden resolver jugando una partida de cartas, ni tampoco en torno a una hoguera, ni en ningún aquelarre. O sea, de lo que se trataba era el primer día, que fue antes de ayer, conocer cómo estaba la situación personal del compañero, ver cómo estaba evolucionando tanto física como emocionalmente, que fue un momento muy duro para él, y al día siguiente, como considerábamos, como además estaba citado para ir al juzgado, se reunió de manera extraordinaria la mesa política. En esa mesa política, como del juzgado salió otra citación para el viernes, nuestra intención era conocer todos los datos este mismo viernes, pero llegó la renunciada a José Callero y entonces ahí se paraliza cualquier otra cuestión interna. Este hecho polémico ha planteado una reflexión sobre si los códigos éticos aplicados en los partidos están siendo demasiado exigentes e injustos, promoviendo el peligro de señalar con el dedo acusador a quienes no han sido ni condenados, o dejando en la cuneta a personas válidas para desempeñar un cargo público que cometieron un error en su esfera privada. Somos Lanzarote nunca se ha metido en la vida personal o en cuestiones personales de nadie. O sea, cuando hemos exigido dimisiones han tenido todas que ver con el ámbito público. Cuando ha habido imputaciones, por ejemplo, la hay en este cabildo, o la ha habido en el Ayuntamiento de Arrecife, es de cargos públicos en el ejercicio de sus cargos. Precisamente Somos Lanzarote ha sido muy exigente con otras formaciones políticas a la hora de pedir responsabilidades públicas, pero no creen que a partir de ahora tengan que rebajar la crítica. De todos modos, entendemos que haya trascendencia mediática y que haya gente que considere que en este caso también a yo se ha tomado la decisión que tenía que tomar. Eso no lo negamos, pero para lo que me sirve a mí por lo menos es para darme cuenta de que eso que algunos dicen, que es que todos somos iguales, que todos los políticos son iguales, es una falacia que interesa repetirse por parte de los que quieren seguir haciendo vieja política. Cayero, que se enfrentará a un juicio rápido este viernes, también ha anunciado a Somos Lanzarote que no ostentará ningún cargo orgánico.